Música Antes fui consentido, hoy esclavo a las malas, me dejaste perdido Como el viento en las ramas, condenado al castigo, me robaste la calma Música En delirio lloraba, me dejaste perdido Yo lloraba y lloraba, delirando contigo En delirio lloraba, me dejaste perdido Yo lloraba y lloraba, delirando contigo Música Antes fui consentido, hoy esclavo a las malas, me dejaste perdido Como el viento en las ramas, condenado al castigo, me robaste la calma Música En delirio lloraba, me dejaste perdido Yo lloraba y lloraba, delirando contigo En delirio lloraba, me dejaste perdido Yo lloraba y lloraba, delirando contigo Música Música Míralo como lo goza el viejo Regnel Música Música